Aquí en Colombia hay algo que se llama Código Azul, cuando se declara Código Azul en una persona es que quiere decir que no tiene signos vitales, está muerto. Menos mal yo entendí eso después, no lo entendí ese día. Yo sé que es no tener esperanza ni con dinero y ni con la fe, porque eran los días donde yo podía ver cómo Dios sanaba a otros, pero no veía a Dios, a ese mismo Dios, al cual yo representaba, verlo sanando en mi casa a mi hijo. Hola amigos de Ami y Andy, yo soy su amigo Dani, mi esposita. ¿Cómo es Dan? Y hoy tenemos un invitado muy especial, siempre son invitados especiales, ¿no? Sí, así es como Dios conecta, pues Él prepara una agenda, ¿verdad? Y solamente uno es instrumento, pues para que estos testimonios lleguen a tus oídos. Claro. Y hoy te queremos presentar a nuestro buen amigo Jonian Pavón, lo conocimos hace unos años en Huejotzingo, Puebla, con otros amigos, los pastores Mario y Marielena. Y bueno, Jonian, qué gusto tenerte aquí. De Colombia a México. Exacto. No hay fronteras en estos momentos, ¿no? No, no, no. Bienvenido. Es para mí, bueno, un gozo poder estar acompañándoles a través de los medios digitales, ¿no? Y es una herramienta poderosa que nos acerca en medio de estos tiempos tan extraños, tan difíciles. Así que bueno, contento de estar con ahí compartiendo con ustedes y con toda la familia de estas redes sociales. Y bueno, aquí tenemos una frase de mi queridísimo Jonian que es, los micrófonos son tuyos. Así es. Adelante. Los micrófonos son míos. Bueno, soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Tengo un hijo que ya hoy tiene 13 años, pero cuando tan solo tenía más o menos dos años y medio, cerca de los tres años, vivimos una historia que, de pronto, de esas historias que uno ve en películas o en noticias, o escucha que le pasa a todo el mundo y uno nunca espera que le va a suceder. Estábamos en algún momento estrenando un vehículo y la alegría, pues, de estrenar un vehículo es muy fuerte, ¿no? Es muy grande. Sí, pero justamente ese día tenía que ir a reclamar los exámenes porque un mes anterior, a la fecha, un mes atrás, mi hijo había convulsionado y no solamente convulsionado, sino que había perdido el sentido. Y aquí en Colombia hay algo que se llama Código Azul. Cuando se declara Código Azul en una persona es que quiere decir que no tiene signos vitales, está muerto. Menos mal yo entendí eso después, no lo entendí ese día. Bueno, pues, afortunadamente volvió a la vida, pero la película no empieza ahí. La película empieza cuando un mes después nos entregan los exámenes que los médicos les mandan a hacer para ver qué pasó. Y ahí nos arroja la epilepsia. Tenía epilepsia. Y, pues, comienza toda una situación en torno a conocer una enfermedad que de pronto se había escuchado, pero que ahora comienza a vivir contigo en tu propio mundo, en tu casa. Y eso, estamos hablando de un niño de dos años y medio, tres años de edad. Eso es algo, eso es una catástrofe. Es un caos, es una locura. Eso es para volverse uno loco. Y comenzar a entender de esa enfermedad, comenzar a tener que tomar medicamentos, comenzar a hacer exámenes. Cada 15 días, un mes, estar haciendo pruebas de sangre. Aliterar los bracitos como si fuera un drogadicto de tantas puyas en inyecciones o tomas de muestras de sangre, como se llame allá o como se habla en México. Pues, comienza todo un proceso, ¿no? Comienza todo un proceso de que la paz o la tranquilidad que tenías se te quita porque, pues, es una situación que no tiene solución médica. La epilepsia, lo que se trata es con medicamentos para buscar que la persona no convulsione. Porque cada convulsión tiene un problema y es que la persona que convulsiona pierde, puede, por ejemplo, una persona que convulsiona puede tener el habla, puede tener cosas que las que tenemos cuando estamos totalmente sanos. Y después de una convulsión ya no tenerlas, ya no ver igual, ya no... De hecho, el usa lentes es la única marca que le quedó de todo este proceso. Ya me adelanté. Pero eso fue producto de una de las convulsiones. Entonces, es una convulsión y más cuando llega a ser un código azul. Es muy peligroso porque la persona puede levantarse ciega, puede levantarse, qué sé yo, paralítica, muda. O sea, puede levant... Cuando digo levantarse, salir de la crisis y despertar con un problema donde se quema algo en las neuronas, ¿sí? Y se quema algo que no tiene biológicamente o científicamente manera de ser recuperado. Comienza ese proceso. Se va a la paz, literal. Uno pierde la paz con esas cosas. Uno no vuelve a ser el mismo. Uno vuelve a ser el mismo. Bueno, dijimos hace un momento... Bueno, entonces ahí empieza una parte porque ser pastor y darle esperanza a la gente en muchos aspectos, comenzando por el tema de las enfermedades y ver cómo Dios sana a otros, pero ver que tu hijo ahora comienza a ver una gran enfermedad. Entonces, ese es el desafío donde, más que desafío, es un sinsabor. Porque pude notar cómo Dios sana a otras personas, pero pude notar cómo mi hijo cada día empeoraba. Entonces, comienza una lucha donde lo que yo predicaba o lo que enseñaba o veía cómo Dios podía bendecir a otras personas con milagros. Ya de muchas formas, personas que respondían a los medicamentos, personas que simplemente Dios los sanaba de lo que estaba pasando. Pero en mi casa no ocurría así. Entonces, comienza como a suceder el hecho de que comienza a haber una bronca interna muy fuerte contra el llamado o la vocación, porque no es una profesión, es una vocación. Contra la vocación que estás desarrollando como un ministro del Evangelio, ¿no? Y comienza una bronca contra el Dios al que tú estás representando, ¿no? Una bronca que, pues, como es que puedo ser usado o servir a otros para que otros sean sanados, pero yo no lo puedo hacer en mi casa o no puedo ver ese mismo favor en los eventos, no lo puedo ver en mi hogar. Y ante eso, pues, hay un silencio. Comienza a aparecer una cosa que es una bronca muy grande. Yo puedo decir que si hubo un tiempo que estuve enojado con Dios fue ese, bastante enojado, porque ves que Dios no responde, hay silencio. Y es ahí donde, de pronto, yo no sé para quién sea esto y que me esté escuchando, es ahí donde pido perdón a nombre de esas personas inescrupulosas, bastante tontas, bastante insabias, que se atreven a cuestionar y a señalar y a criticar a las personas cuando están viviendo procesos. Muchas veces a las personas les es fácil hablar y les es fácil criticar porque no estás viviendo. Y entonces es donde sale esta corriente de religiosos porque lastimosamente hay un sector que utiliza la Biblia para dárselas de los más espirituales y comienzan con sus dedotes a señalar a quien vive procesos. Como que algo hiciste, es como que eso te pasa porque te lo mereces, eso te pasa por orgulloso, por arrogante y por un sinnúmero de cosas. O sea, ese es el demonio que se te metió en tu casa y comienzan a, comiencé a vivir eso. O sea, fuera de mi bronca personal interna que nadie más sabía más que Dios y yo, comienzan a sumarse esa serie de críticas, esa serie de personas que se atrevieron a señalarme con el dedo sin saber que simplemente es una enfermedad que puedo visitar a cualquier persona. Estamos en los procesos y la gente nos señala. O a veces nos ponemos a señalar a los demás. Entonces, no sé si tengan por ahí algún infiltrado que me esté viendo, esos que les encantan los teólogos de las redes sociales, que les encanta señalar a todo el mundo, piensan que son los amos, doyos y señores, de la razón de todo lo que ocurre ahí. Y resulta que no es así, no es así. Las personas vivimos procesos y no lo vivimos. Algunos pueden vivir procesos porque es el, situaciones porque es el resultado de decisiones equivocadas. Pero otros pueden vivir procesos porque simplemente llegan, simplemente sucede porque hace parte de la vida. Y yo estaba viviendo el mío, ser el padre de un hijo, de un niño epiléptico y ni siquiera, todavía chiquitico, tres añitos y comenzar todo eso, tomaba, comenzó tomando carva más, carva más cepina. Y comienza toda una pelea con la institución médica para que diera los tarros o los potes, la medicina pues, porque no podía dejar de tomarla. Y comenzó tomando 0.5 centímetros y cada mes que pasaba tomaba más, tenía que tomar más. Porque comenzó una cosa que en las noches comenzaba a dar la sintomatología como si fuera a volver a convulsionar. Entonces, fueron muchas noches donde yo tenía que ir en el carro, aquel carro que les dije que estamos estrenando, donde íbamos a la clínica a que lo verificaran, a que lo revisaran. Y fueron muchas noches que pasamos ahí, durmiendo en el carro, mientras adentro mi esposa con el niño y yo en el carro con mi hija, tratando de llevar todo ese proceso. Eso más o menos fue un eterno proceso casi de tres años. Esos meses, años, la vida me cambió mucho. Yo cambié mucho. Eso me afectó. Eso hizo que yo no quisiera viajar más. Yo no salía más. Ya no hacía conciertos. Ya no estaba en eventos. Me concentré a quedarme en casa. Trajo depresión, tristeza. Trajo un sinnúmero de cosas. Entonces, quito la paz, yo pienso que en esos días no había felicidad, no había una sonrisa genuina. Era hipócrita la sonrisa que hubiera, porque estás viviendo algo que día a día, como te dije, íbamos 0.5, ya después, no, no sirve 0.5, hay que meterle uno. No, después que ya no sirve un centímetro. No, ahora son dos centímetros. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Y así, comenzamos a ver de que la medicina cada día tenía que ser aumentada porque la sangre que iba marcando, no sé exactamente qué era lo que medían ahí, pero se daba cuenta que era necesario aumentar la dosis para evitar las dichosas convulsiones. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno entiende que la medicina para controlar, porque no hay, no hay una medicina para sanar, hay una medicina para controlar. Las personas que lastimosamente viven con la epilepsia no tienen esperanza científicamente hablando de ser sanas. Tienen esperanza es de tomar unos medicamentos que les evita convulsionar, que ese es el gran peligro, la convulsión. Pero no hay una esperanza de sanidad. Lo que ya de entrada, pues, es una cosa que uno dice, o sea, esto no tiene solución. Y al no encontrar solución de manera científica ni con dinero, pues, esa sensación de saber de que no lo puedes cambiar, de que no lo puedes arreglar, de que no hay manera para arreglarlo, es de las peores sensaciones que pueden haber. Cuando es que no hay manera de arreglar las cosas. Es algo difícil. Yo no sé cuántas personas se pueden sentir así en estos momentos. Yo sé que es estar así. Yo sé que es no tener esperanza ni con dinero y ni con la fe. Porque eran los días donde la fe que yo podía ver como Dios me permitía para que otros fueran bendecidos, yo no lo estaba viviendo así. Yo no podía experimentar. Yo podía ver como Dios sanaba a otros. Pero no veía a Dios, a ese mismo Dios, al cual yo representaba, verlo sanando en mi casa a mi hijo. Lo que, como les dije al momento, trajo unas luchas internas con Dios muy fuertes. Pero fueron tiempos donde estuve muy cerca de dejar tirado la iglesia, el ministerio, todas las cosas. Fueron días muy fuertes. Fueron días donde yo pienso que estuve, pues, yo creo que muy amargado. Más que amargado, había perdido muchas cosas, mucha alegría. No era la misma persona. Dios estaba formando mi fe. Muchas personas dicen tener fe. Pero es mentira. No tienen fe. No tienen fe. Porque cuando somos probados, yo en ese momento me di cuenta que mi fe, tenía una fe, pero cuando estoy en eso, y luchar contra un papel, porque una cosa es que te lo cuente, una cosa es que alguien te llame, te diga, no, la hermana Juanita Pérez está pasando por esto y esto. Entonces, a usted se le hace fácil tener fe por Juanita Pérez. Pero cuando no es Juanita Pérez, sino que es tu hijo, entonces, y ese papel dice, y están todos los exámenes, y no hay solución, la fe se pone en prueba y comienza uno a darse cuenta que no es la clase de fe que uno pensaba tener. No se siente igual. Es interesante ver que los procesos nos dejan ver realmente cómo estamos. Y yo como creyente me di cuenta en ese momento que mi fe no era tan fuerte como yo decía. Sin embargo, algo, una chispita pequeña ya había, y con esa chispita pequeña me defendía. Por lo menos para no perder la paz, para no perder la tranquilidad, para no cometer errores. Un día estaba en un concierto con Juan Carlos Alvarado, y yo tenía que cantar en el concierto, y aparte tenía que estar pendiente de toda la producción con Juan Carlos Alvarado y todo. Yo lo iba a abrir, él seguía y todo. Ese día yo me llevé a mi hijo, porque todo el día cuando son conciertos, pues uno trabaja todo el día, ¿no? Las pruebas y todo eso. Y yo me lo llevé a él todo el día y lo cargaba. Yo vivía bajo el constante ataque de que en cualquier momento, como me había ya pasado, en mis brazos él murió. Y yo vivía bajo el constante ataque y en cualquier momento me volví a pasar. De hecho, me volví a pasar. Y cuando me volví a pasar, el médico dijo que nos teníamos que acostumbrar a vivir así, que eso era mentira, que Dios sanaba, que eso era mentira. Y mi hijo casi, literal, esa segunda fue más fuerte, casi que no lo logran resucitar, no lo logran reanimar. Estamos en el día del concierto y ya está toda esta situación sobre mi vida, una presión que yo me acuerdo que estaba muy, yo hacía todo, pero estaba muy conectado con él, pendiente de él, pues obviamente todo el día volteando, caminando, ese niño corría por todos lados, él estaba cansado, él estaba agotado. Y yo lo tenía en su coche, a mí se me hacía que en cualquier momento iba a convulsionar. Ese concierto fue en la frontera, en Venezuela, y yo estaba yendo en Cúcuta, Colombia. Cuando yo lo veo en esa escena, la presión a mí se me bajó, cuando la presión no se me baja, uno comienza a estar frío. Cuando yo lo toqué a él, uno de los síntomas era que él se le colocaba caliente la cabeza y luego venía eso. Yo estaba tan frío que yo, obviamente, lo toqué, no era que tuviera eso, yo estaba muy mal, lo toqué y lo sentí muy caliente. Una vez lo monté en el carro, ya había participado, delegué, dejé el concierto tirado, puse a otros que hicieron que tenía que hacer y me fui. Y, literal, ese día había los controles de la frontera, me los volé, porque yo tenía que llegar rápido a Cúcuta, a Colombia, para que lo atendieran. Pero en el camino yo hablo con él, él me contesta. Entonces, yo creo que ese día por poco nos matamos o me mato yo en el carro, por el exceso de velocidad en el que yo iba, porque a mí me parecía que iba algo, algo que iba a pasar. Y cuando yo llegué a donde estaba mi esposa, yo la busqué a ella para que nos fuéramos para la clínica, ella me dijo, no, el niño está bien, tú eres el que estás mal. Y yo estaba frío, frío, frío. Entonces, me di cuenta que, me solté llorar y me di cuenta que yo ya estaba en un cuadro emocional muy fuerte. Estaba, por un lado, mirando cómo la ciencia no paraba, la enfermedad estaba avanzando muy rápidamente. Estaba, por otro lado, señalado por todo el mundo, cuestionado por todo el mundo. Todo estaba, mi mundo estaba, la verdad, en caos. Y eso llegó y me convulsionó emocionalmente. Por eso no, no, vuelvo y digo, cuando veas a alguien pasando momentos de crisis, tienes que tener sabiduría. Si no, mejor perdóname. Pues, ahí sí, como hay una película colombiana, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si saben cómo, pero hay copa que me invitan, mejor cállate. ¿Sí? Porque hay gente que verdaderamente abre su boca y son un concierto de errores. Son una catástrofe. Matan con sus palabras, con sus gestos, con sus comitarios. No saben prestar una ayuda a una persona que está bajo procesos. Comienzan a abrir su boca para decir, y comienzan, no, pues eso se le pasó a la tía Juana. No, y así luego se murió a los tres meses. Así son de brutos para hablar. Sí, comienzan a dañar la gente. Y comienzan es a, uno bien cargado a tirar más piedras. Hay que tener mucha sabiduría. De pronto me está viendo gente que conoce personas que están hablando por procesos. Puede que el procesado, usted diga, pues es que me consta y se lo merece. Aunque se lo merezca, tenga misericordia. Que uno nunca sabe en qué momento. ¿Usted cree que yo alguna vez, yo pensé que a mí me tocaba pasar por eso? Yo le doy gracias a Dios que yo pasé por eso porque me ayudó a entender los procesos de los demás. Me ayudó a entender la falta de sabiduría que hay, incluso en pastores, en colegas, para aconsejar a las personas que pasan por problemas. Cualquiera, cualquier enfermedad, cualquier cosa. No hay sabiduría. Algunos la tienen, pero en ese momento mi entorno, la ausencia era muy grande. De encontrar gente con sabiduría, de encontrar gente que me apoyara, de encontrar gente que pudiera entenderme y saber conocer la Biblia, conocer los textos y comenzar a recibir un poco de evangélicos diciéndome textos. Como si yo no lo supiera. Yo no necesitaba versículos. Ni siquiera necesitaba, qué sé yo, predicas. Necesitaba era un abrazo. Necesitaba era simplemente una oración. Y simplemente alguien que dijera estoy contigo y ¿qué hacemos? Y ya. Eso era lo que necesitaba. Necesitaba otra cosa. Pero no. Tenían que venirlos atrás de que estaba como estaba. Eso no nos representa a los que hacemos la tarea o procuramos hacerla bien. Hemos entendido que esa no es la manera, no es la forma. Y yo nunca pues lo hice de esa manera. Era, pero tuve que vivir la experiencia para no solamente entender, aunque nunca me había comportado así con los demás, pero entender sobre todo el corazón de la gente en torno a la persona enferma. Y cómo se siente uno. La impotencia es muy grande. Es muy grande, muchachos. Lo que uno comienza a sentir ahí es muy grande. Por ejemplo, te digo, tu fe no te sirve, tu oración no te sirve, tu plata no sirve porque nada sirve y porque la ciencia no sirve. De ahí no hay esperanza por ningún lado. Pues ya no queda más que vivir con eso. Los días van pasando, los meses van pasando y todo se va poniendo más grave. De 0.5 que empezó, ya mi hijo iba en casi 20, 22 centímetros. 22 centímetros. Cada día se coloca peor. En medio de eso, llega un día que dicen que se necesita un pastor que sea predicador, buen predicador, que sea músico, que le meta todo con excelencia, que le meta ganas. Y pues yo la verdad, yo dije, van a mandar a todo el mundo. Pero resulta que me seleccionaron a mí. Y se necesitaba en Italia para que fuera a Italia. Yo, la verdad, yo eso no lo quería. ¿Por qué no lo quería? Porque ¿quién iba a llevar a mi hijo? Él siempre se enfermaba a las 10, 11 de la noche. ¿Quién iba a llevar a mi hijo y a mi esposa a las 11, 12 de la noche a la clínica? Yo no quería ir a Italia. Sin embargo, se dio y me sujeté. Obedecí, lo hice, pero no era algo que quisiera hacer. Yo creo que las 14 horas de vuelo, atravesando el Atlántico, las pasé llorando y de pasapalo en un avión cargado de italianos, africanos, ingleses, donde nadie hablaba español. Y comienza el proceso ahora de no solamente ya no estar en Colombia, sino ahora estar en Europa. Vivir en Europa, otra cultura, el cambio horario, todo ese poco de cosas. ¿Ves? Al principio emociona, ¿no? Pero luego, luego cuando llegaba la noche, comenzaba a recordar y cómo estará y las preguntas. Y bueno, toda esta sobrecarga emocional. No es fácil. No era fácil. No fue fácil. Ya él estaba con 22 centímetros. Ya era 22 centímetros de carbón, más cepina. Ya yo estaba esperando en qué momento habrá que buscar más medicina. Otra clase de medicina. Todo cada día empeoraba, ¿no? No había mejora. Los últimos exámenes que le hacen a ellos, porque los epilécticos anualmente hay que hacerle TAC, electroencefalograma. Y hemos dicho pruebas al corazón, pruebas al cerebro, pruebas por todos lados. Ya llegué a un momento, un punto, me acuerdo muy bien, nunca voy a olvidar, no sé si recuerdan, hace unos 6, 7 años quizás, donde el canal de Venecia quedó vuelto hielo y un crucero de las costas de Italia se estrelló. Fue un escándalo porque el capitán se abandonó la nave y bueno, fue todo eso. Bueno, yo estaba allá viviendo un frío, porque me acuerdo tanto de que el frío que hubo en aquella temporada en Europa, en 100 años no había ocurrido. En ese tiempo cayó nieve donde nunca caía nieve. Y ese fue mi gran seguimiento de la vía europea, 4 o 5 meses viviendo allá. Y yo me acuerdo una noche, yo ya estaba tan cargado que me tiré en ese piso tan frío, porque es un frío muy distinto en el que aquí en América, ya sea América del Sur o Central, podemos sentir. Es un frío diferente, es un frío que se te mete al hueso. Estaba tan cargado que me tiré al suelo y le dije, Dios, no puedo más. Ya, si te lo vas a llevar, llévatelo. Y si me toca vivir con un hijo así, pues, dame esa vibría, mi fuerza, porque yo ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Y solté, solté, solté los señalamientos. Solté que la gente me llevó a pensar que yo era el culpable. Tanto me atacaron que yo, y ella creía que yo era el culpable. Cuando, pues, es que no, tú no eres el culpable. Esas son cosas que suceden. Pero fue tanto un ataque, pues, había una presión de todo el mundo. A pesar de eso, pues, Dios abrió esa puerta, fuimos por allá. Pero recuerdo esa noche, yo esa noche no aguanté más y me tiré. Yo dije, Señor, te lo entrego. Si te lo vas a llevar, llévatelo. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. O, si me va a tocar vivir, pues, ¿qué más? Enséñame cómo vivir todo eso, porque ya esto es una cosa horrible. Es un tema que solamente los que han vivido me pueden entender y yo puedo entender los que los estén viviendo. Y sentí que eso me sirvió mucho. Por primera vez en casi tres años de proceso, tuve la capacidad de soltar algo que era más grande que yo. Solté eso. Solté la presión familiar, social, que la gente me hizo una presión muy fea con eso. Solté la presión, solté, solté todo eso, dejé eso en manos de Dios. Y por primera vez me sentí aliviano, libre de todo eso. Comenzamos a hacer el trabajo ya con otro ánimo. Yo creo que volvió a resucitar Jonian, pero nunca dejé de creer, a pesar de que muchas veces lo que he experimentado era el silencio. En medio de todo esto, bueno, no sé si a mí, Andy, pues, ahí coloquen luego la canción. En medio de esto nació una canción que se llama De Claro. Y esa canción yo la fui escribiendo en medio del proceso. Yo me acuerdo que una de las cosas que Dios me dijo en medio del proceso fue, me dijo, Jonian, tú puedes cambiar tu historia si te atreves a declarar la promesa. Entonces, por eso la canción comienza diciendo, voy a cambiar mi historia, voy a declarar que eres poderoso como tú, nada igual. En ti está mi esperanza, en ti está mi verdad, creo en tus promesas y no la enfermedad. Esa canción fue naciendo y se fue escribiendo poco a poco en el proceso de la enfermedad. Y yo me acuerdo que en la segunda, donde él, literal, volví a su cueva azul, todo lo que pasó, yo me senté en la acera y Dios me dijo, es tu mejor temporada. Y yo le dije, ¿qué mejor temporada va a ser esto si mi hijo está adentro? O sea, ¿qué? Yo no entendía. Eran los días donde yo buscaba amigos y los amigos que supuestamente me podían ayudar no me contestaban. Yo me enojaba porque no me contestaban. Pero hoy entiendo que era necesario que yo pasara ese proceso porque era mi proceso. Era mi proceso. Entonces, también me enojé con mis amigos porque no me ayudaron o porque no me acompañaron. Pero hoy entendí que era mi proceso, no era el proceso de ellos. Y no es malo acompañar a la gente, pero a veces cuando buscamos ayuda en medio de los procesos y la gente no llega, no nos debemos enojar con la gente. Es que nos toca pasar el proceso solos. Entonces, a veces rajamos, ¿no? Y ahí pecamos por hablones. Porque decimos, pero ¿y eso? ¿Qué es el pastor? ¿O eso? ¿Qué es mi amigo? ¿Y eso? ¿Qué es culano? ¿Y eso? ¿Qué es para allá? ¿Cómo es que no me ayuda en este momento? ¿Cómo es que no me acompaña? No, pues déjeme decirle que usted no es el único con problemas. Todos tienen problemas. Yo podía ver mi problema como si fuera realmente la Cuarta Guerra Mundial, pero estaba ignorando que cada persona que yo llamara también tenía sus propias situaciones. Pero cuando uno está en el problema, uno piensa que el único que tiene un gran problema es uno. Los demás son bobadas lo que tienen. No, cada quien tiene lo suyo. Y era mi proceso para madurar mi fe. Madurar mi fe. Y aprender a conectarme con Dios de una manera genuina, más profunda, más real. Y se fue escribiendo la canción. Y la canción comenzó a ser de bendición para la gente. Pero mi hijo seguía enfermo. Y yo siempre hago esta pregunta cuando, bueno, ahorita, pues con todo ese tipo, con estas cosas que han pasado, pues sí que menos, ¿no? El hecho de hacer conciertos. Y siempre en los conciertos hago esta pregunta porque yo les digo, y Dios comenzó a utilizar, y fue literal, Dios comenzó a utilizar esa canción para traer paz y libertad a los corazones y sanidades. Y era muy bonito llegar a un evento, cantar la canción y ver que la gente luego dijera, Dios sanó mi vida. Y siempre le hago esta pregunta a la gente, ¿y ustedes qué creen? Y todo el mundo dice, ¿que Dios sanó al niño? Pues le digo, no, no lo sanó. Se colocaba peor. Entonces, seguir cantando, seguir enseñando de un Dios que hace milagros, seguir hablando de fe, aunque en mi casa no ocurriera nada. No ocurriera nada. Alguien puede estar viendo esto y pensar que es, no sé, es psicópata, ¿no? Es de locos hacer eso. Pero esa es la fe. Yo tuve que aceptar que Dios me usara para bendecir a otros, pero no me usara para bendecir a mí. Comenzaba a correr a buscar a otros, a colegas, para que oraran por él, y no pasaba nada. Seguía igual. Cada día se colocaba. Hasta que llegó el día que les conté. Fuimos haciendo la producción, íbamos ahí procesando la canción, íbamos en todo eso. Ya la canción estaba grabada, todo se iba a lanzar. Estaba tratando de entretenerme en el tema musical, para hacer del tema de la epilepsia como que algo que no existiera. Traté de concentrarme en la música para, de alguna manera, diría el borracho, ahogar mis penas y yo lo que estaba era tratando de ubicar, ocupar mi mente en algo para no caer en la depresión. Fue un tema emocional muy fuerte, muy, muy. Me considero una persona bastante fuerte en mis emociones, pero aquella prueba fue muy dura. Cuando ya llega la fecha de mi cumpleaños, nunca me voy a olvidar porque eso fue un día de mis cumpleaños, 4 de abril. Estamos en un evento allá en Nápoles, bien chévere, espectacular, la diferencia de horario. Ese día le tocaba al niño todos los exámenes, todos los controles. Y entonces estoy yo hablando con mi esposa del tema y todo esto. Cuando resulta que ella me llama y me dice que me tiene que contar algo, es que le está dando los exámenes, no, que le van a repetir todos los exámenes. Y yo dije, pues ahora sí, se complicó. Si le van a repetir los exámenes es porque esto se empeoró, ¿sí? Ya vamos en 22 centímetros de carbamazepina, esto, ¿ve? Cuando ella vuelve y me lo cuenta, me lo habla, me dice, no, es que el médico repitió todos los exámenes porque resulta que en los primeros exámenes él salió sano. El médico sabe que eso no tiene forma de desaparecer. Él tiene un historial clínico que dice que tiene epilepsia y que cada día iba avanzando. Él tomó la máquina y le hizo exámenes a otros niños y arrojaba que si estaban enfermos, sus procesos, cómo iban, y volvía y le hacía la prueba a Junior y Junior salió sano. Y volvió y repitió ya por cuenta de nosotros pagamos el primer. Él repitió porque dijo, aquí la máquina está fallando, aquí la máquina. Esos médicos que son bien anti-Dios, ¿no? Son médicos anti-Dios. Esos médicos que dicen que Dios no existe, que lo mejor no existe, que todo tiene una explicación científica. Y bueno, Dios bendiga a los médicos y hay uno por ahí que me esté bien. Y él al final se dio cuenta de que algo estaba pasando y que estaba frente a un milagro. Cuando eso ocurre y cuando me dan esa noticia, la verdad que fue el mejor cumpleaños de mi vida. Y yo pienso que sin desmeritar cada cumpleaños, donde la gente que me ama me hace pasar de lo mejor, pienso que ese ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Porque el regalo que yo recibí ese día no se puede comprar. No hay manera de comprarlo. Y no lo compré yo ni lo compró el doctor. Lo compró Jesús en la Cruz del Calvario. Y ese día, ese día volví a sonreír. Ese día volví a ser feliz. Como sé que muchos ahora desean volver a ser felices. Quizás hay gente que ahora esté viendo este video y se pregunte por qué les pasa esto. Yo también preguntaba por qué me pasó esto. ¿Qué mal había hecho yo? ¿Qué me había equivocado? Y no encontraba respuesta. No encontraba respuesta. ¿Por qué? Sentirse uno culpable, tratar de buscar soluciones. Una gente que te acusa. No, de verdad que no sé qué más faltaba para echarme encima. Y es duro. Entiendo a los procesados. Entiendo a los despreciados. Los entiendo. No fuzgo a nadie. Cuando uno está emproblemado, uno se echa las cargas. Uno quiere, uno solucionar. Porque uno cree que puede solucionar. Y a veces uno puede solucionar, ¿no? O a veces uno empuja y empuja y empuja tanto que lo logra. Es válido. Es respetable. Pero a veces se empuja y se empuja como yo lo hacía y nada ocurría. Entonces hay que soltar. Y es difícil soltar. Es difícil tener que soltar. Y yo me abandoné en la voluntad de Dios. Recuerdo esa oración, yo la recuerdo. Decirle a Dios. O sea, si te lo quieres llevar, ya, llévatelo. Pero no aguanto más. O sea, ¿sabes lo que estoy tratando de decir, no? O sea, que mueras. Y esto, si es que va a morir, pues ya, o sea, no más. Esa es una oración, es un desgarre. O sea, es un ser que tú amas. Eso no es fácil decirlo. Yo lo dije. Lo entregué. Lo entregué en el altar. Lo puse en las manos de Dios. Aunque no estaba en mis manos, pero en mi corazón, lo hice yo. Y ya no doy más. Yo lo viví. Yo lo experimenté. A mí no me están pagando para ponerme payaso aquí a decir cosas como algunos ignorantes. No me puedo calificar de otra manera más que ignorantes y atrevidos. Que se atreven a hacer videos en YouTube solamente para tratar de desprestigiar a personas a las cuales no estoy pretendiendo defender, ni siquiera lo puedo nombrar. O sea, pero Dios es un Dios de milagros. O sea, la verdad, si alguien lo niega o si alguien cree que estoy diciendo mentiras, pues ahí sí, no sé si allá la palabra, aquí no es maldicha, pero me vale. O sea, yo creo a Dios, el Dios que, o sea, yo estoy disfrutando mi milagro, estoy disfrutando mi milagro, mi hijo, vivo, feliz. Lo único que le quedó fue que usa lentes, pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Si yo te mostraré a ti los lentes que utiliza Junior. Es más, voy a pedirle, está por ahí. Junior, ven acá un momentito. Mira, los lentes de Junior son estos, voy a tratar de dirigirlos a la, para que se den cuenta cómo es de grueso, ¿sí? Él necesita utilizar lentes para ver televisión, para estudiar, para estudiar, son lentes extremadamente gruesos. Miren cómo está grande. Él juega fútbol y las personas que tienen la misma fórmula que él tiene, dicen, no entiendo cómo juega fútbol, porque las personas que tienen la misma fórmula a tres metros ya ven borrosos. Pero resulta que juega fútbol y logra ver los balones a la distancia en una cancha profesional y logra enfocarse. El médico, el último médico que lo revisó a él, llegó y dijo, eso solamente tiene una, claro, no todo buen médico, ¿no? Dijo, pastor, lo que pasa es que en su hijo hay un poder del enfoque muy grande. Y yo dije, ¿qué es eso? Me dije, su cerebro se programa para utilizar todo su sentido y enfocar. Y como disfruta el fútbol, enfoca y ve y no necesita de lentes para jugar fútbol. No se puede explicar eso. Para las demás cosas necesita lentes, pero para jugar fútbol no necesita lentes. Yo ahí veo a Dios. Yo sigo viendo a Dios. El que me esté viendo, yo solamente le digo, crea en Dios. Dios tiene la última palabra. A veces enterramos lo que Dios todavía no ha dicho que enterremos. A veces celebramos funerales que Dios nunca dijo que celebremos funerales. A veces pensamos que estamos demasiado perdidos o profundos dentro de un problema como para que Dios ya no nos pueda ayudar. Pero si mantenemos la fe, yo creo que Dios sí nos puede ayudar. Sí puede hacer cosas en tu vida. Claro que lo puede hacer. Te entiendo. Tú que me estás viendo, te entiendo. Y con el respeto de Ami y Andy, siempre lo hago. Pero si alguien que está viendo este video y dice que necesita una ayuda, yo estoy para ayudarles. Aunque estemos en Colombia, estoy para ayudarles. Y si Andy por ahí, bueno, colocará mis redes, mi número de WhatsApp personal, que yo no tengo problema en darlo. Si me lo permite, lo puedo decir aquí en la entrevista. Claro. Más 57-315-867-0400. Más 57-315-867-0400. Estoy para ayudarte. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es que la ciencia te diga. No tienes oportunidad. Yo sé que es que la gente te señala y te acusa. Sí, vamos a hablar. Y importante, usted que me está oyendo, tenga fe. Y por favor, cuide su fe. Cuide su fe porque con seguridad en su ambiente, igual como yo lo tuve, hay gente que no ayuda para que puedas tener fe. Así que importante que puedas identificarte en todo ese aspecto para que esta oración que vamos a hacer, tú puedas alcanzar ese milagro. ¿Verdad? Ahora, te haz de cuenta que esta oración va a ser como una gran semillita de algo muy lindo. Que van a venir pájaros, que van a venir, no sé, cualquier cantidad de cosas a tratar de robar. El miedo, la duda, el temor, la información, personas, amigos, cualquier cantidad de cosas. Entonces, es importante que tengas en cuenta eso, porque de lo contrario, entonces la semilla se nos pierde. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir con cada una de las personas que están ahí conectadas. Yo sé que tú, Padre amado, tienes un plan, un propósito para cada uno, aunque muchas veces no lo entendemos cuando estamos en el proceso. Sin embargo, Dios, a pesar de que entendamos o no entendamos, tu amor y tu misericordia está por encima de nuestro entendimiento. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que nos está viendo en esta hora de una manera especial. Y le permita, Señor, una vez más a cada uno conocer tu amor, tu poder, tus milagros, en el área que sea, sea finanzas, quizás un empresario que está destruido, quizás un hogar que está por divorciarse o ya se divorció, quizás es un COVID, quizás es un cáncer, quizás es qué sé yo. Cuántas enfermedades, cuántos problemas, situaciones no estarán a otro lado de las pantallas. Señor, ayuda a la fe de aquellos que dicen, quiero creer, pero me cuesta creer. Ayuda a aquellos que dicen, ¿cómo creo? La verdad no sé ni cómo hacerlo. Ayuda a aquellos que han creído y creyendo y creyendo y nada, que pasa nada, entonces se desesperan porque nada, que pasa nada. Te pido, Señor, que bendigas poderosamente a cada persona que vea este video. El día que los vea, sea que lo vea por años 2030, yo no sé cuándo sea que lo vuelva a ver, en la repetición que sea, Señor, bendice a cada persona que lo vea, a cada familia. Traiga esperanza y traiga consuelo a cada corazón que está atravesando este proceso para que pueda esta persona y estas familias superar el evento que hoy en sus vidas aparece o están viviendo. Y lo puedan más que superar, pueden salir en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.